Canción víbora, del libro Completamente Viernes, de Luis García Montero, dedicado a Almudena Grandes. Ten paciencia conmigo, porque a veces el mundo, la víbora del tiempo y del pasado, cabe entre dos palabras. Si la piel se hace noche, si vuelven las cenizas a los labios, cabe entre dos palabras. De verdad, yo lo sé, una estrella apagada que cruza el universo con su puñal de frío, y recta por la vida, por caminos sin nadie, por ciudades con su puñal de olvido. A través del amor, incluso por encima de la felicidad, cabe entre dos palabras. La víbora del miedo, la víbora del miedo derrotado, mi calor y su frío. Y se queda en el pecho, anidada en la sombra hasta el amanecer. Ten paciencia conmigo, porque el mundo es así y vengo herido. Ten paciencia conmigo.